jonas sánchez con macro de un brown sugar con el tema red y se viene papá se viene papá ojo ojo ello ahora por mi gente muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal y si la vada mel valenciana como estáis preciosos preciosas vamos a reaccionar ya o sea ya esto se ha puesto ahí vamos nos hacen con la estrella que otros son los son estrellados y no hay más de guerra familia humilde sueño grande como cordillera por más que digan que no puedo se prolifera tú también fuego porque hoy día la calle celebra mami te ves muy bien cuando así sonríes que nadie apague lo que siente al final del día mami te ves muy bien cuando así sonríes que nadie apague lo que siente al final del día de mazo papá naciste fuerte y preparada con sabiduría me gusta libre porque no enseña a ser guía estamos ready para el asunto segundo a segundo acompañado con todos los ancestros del cuco la pampa incluso mi núcleo en un sol arso fuerte mi palabra si es que yo la uso sabe que ha empezado muy bien este tema este de más god os lo digo ya este tema es cocha esto empezó muy god esto empezó muy god chat ha empezado muy bien este tema chat ha empezado muy bien este tema tío temazo de bro temazo temazo tío me mola mucho jonas muy bien muy bien si queréis más temitas aquí tenéis mi instagram que reaccionemos lavado en barra baja si no me sigues vas me sigues me envías un sitio de tembios y me dices lavado un manín mi niño precioso el valenciano guapetón reaccionate a este tema yo lo hago encantado además suscríbete si no lo estás esto es un temazo para mí nos pasen con las estrellas y otros son los son estrellados y no hay más esa frase me encanta de la de adjunta de unos nacen con la estrella otros son estrellas son estrellados cuando te sientas mal vuelve al inicio que es lo real es muy god esto chat muy buen tema tío el mundo no te acepta sepa tus metas completas déjalos volar y por si quieren acción y para todo aquel que no creyó y por mi gente que surgió aunque la mano nunca se extendió me tome tío y por si quieren acción y para todo aquel que no creyó Ready por mi gente que surgió Aunque en la mano nunca se entendió ¿Saben que estás listo? Toda mi gente está listo Tu fe es la vida Unos nacen con la estrella Y otros son estrellados ¿Estás listo? Toda mi gente está listo ¿Estás listo? Toda mi gente está listo Qué temazo, bro Qué abuso, papá Qué abuso, papá Unos nacen con la estrella Y otros solo son estrellados Y no hay más Y no hay más Que flow, tío Qué estilazo Qué rollito tiene este tema, bro Estamos ready todos, papá Y no hay más Es un temazo que te cagas, tío Es un temazo que te cagas O sea, esto tiene un flow Un ritmo que flipas, bro Pero que flipas ¿Se acaba aquí, chat? Ahí hay un guitarreo y tal Y ahí estaría Qué temazo, bro Hasta aquí la reacción Si te ha gustado Déjate un like Y suscríbete ¿Estás listo para suscribirte? Suscríbete Nos vemos en el próximo vídeo Que vais la vida con música Y lo más bonito que tenemos es Jesse Labadón El valenciano Les amo Cuídense